Ahora no ¿Has tenido algún contacto con Jorge González? Sé que estaban distanciados hace mucho tiempo Más que nada por el tema La última vez que hablamos fue cuando me echó la banda en el año 2003 Después hubo unos mails entre medio Y el último correo me lo mandó en enero de este año Y yo le respondí Y sería todo No hay más No Si Jorge González necesitaría en este momento un evento de beneficio ¿Tú participarías en él? Ya le hicieron un evento de beneficio El 27 de noviembre Si él te invitaría No, no, no Se acabó la historia con Jorge Y es sano que así sea O sea, creo que él está mejor ahí con la gente que se junta actualmente que algunos de hecho son músicos Y creo que O sea, ¿tú leíste el libro? No creo, ¿no? Si leí un parte del libro Ah, partes, ya La gracia es la historia es muy deméntico para poder seguir en ese círculo Entonces yo por mi mejor de lejos Claro Como también dijiste que la serie que hicieron de los prisioneros no era para nada cierta Pero eso no es misterio porque de hecho también lo decía la gente de la serie La gente de la serie decía esta es una obra de ficción Claro, yo hablé con Carlos Fonseca hace un par de años y también me dijo esto no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos lo que me tocó vivir a mí ¿Qué relación tienes tú con Carlos? ¿Te ves? No, no, Carlos Fonseca es un tipo doble un tipo tipo no confiable un tipo un tipo que me invitaba a su cumpleaños y que después hablando pestes de mí en 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 los medios en Mercurio y no dijo nada de Jorge nada, todo todo fue alabanza para Jorge a pesar de que Jorge y él habían roto la la relación también en malos términos y Jorge hablaba pestes de Carlos Fonseca Carlos Fonseca nunca lo tocó en esa entrevista yo sé por qué porque siempre hay un buen negocio atrás de a la vuelta de la esquina puede haber un buen negocio con Jorge en cambio conmigo no tenía buen negocio en vista así es que podía ningunearme a Miguel ni lo mencionó ¿No has tenido nunca más relación con él? que Fonseca es una pésima persona ¿Y con Manuel García? Manuel García es distinto pero yo Manuel García no lo conozco tanto me llevo bien con él pero no lo conozco mucho no lo conozco no lo conozco no lo conozco no lo conozco no lo conozco